y flow gpt cuando subió a tiktok como hizo el vídeo mostró la página web que usó para recrear la voz de justin bieber de batani y de daddy yankee y era kids punto ahí así que ahora entramos a esa página y vamos a estar probando ya que anteriormente quisimos probar y no funcionó que tan bien funciona esta página porque según lo que hemos influido y funciona espectacular y hay que ver bien realmente pues a una parte que no vamos a poder hacerlo lastimosamente poder cómo funciona kits punto ahí tiene dos maneras una o usar toda su librería es en una librería extensa obviamente con muchos personajes ya creados voz genérica y claro y después tenemos que es lo que probablemente usó el verdad que es entrenar a la inteligencia artificial es una posibilidad dentro de con esta herramienta para que suene como una otra persona vamos a ver a nosotros lo más normal posible acá está la página la verdad esto es cómo se ve kids ahí y hay que tener en cuenta que acá está lo que dijo a un cuadrado y pero es una cosa no hace falta que cantemos podemos hacerlo de entrenar yo hablo y después vos hablas a ver si que copia mi vídeo podemos hacerlo acá entrenamos una voz propia para no sea que no está en su librería y acá es donde si vos subís grabaciones de una artista música de ese artista le vas entrenando la inteligencia artificial hasta que cacha como ese artista habla todo para que después haga claro o sea que vos grabas y ahí le aplica la inteligencia artificial para cambiar la bota que suena igual a la de ese artista esto es lo que él hizo sí y según lo explico uno igual tiene que tener o tratar de sacar ese tono o sea no es que tienes que hablar no es que te ha hablamos y no es normal y él va a decir eso vos tenés que hacer vos tenés que tirar esa cosa vos tenés que cantar como batman y por ejemplo verdad que no suena a batman y después lo que la inteligencia artificial hace es cambiar el timbre el tono de la voz todo para que quede igual a batman claro o sea no inventa palabras eso es lo que lo que hace vamos a hacer uno rápido ahora le vamos a básicamente utilizar las voces que ya están acá en este que es las voces gratis y vamos a probar acuérdate que lo que selecciones porque esto es lo que justamente estamos diciendo así que él es elige modelo este del hombre de rap él no puede estar cantando un tema que sea de francis natra porque no va a tener sentido no me interesa este un poco y que no se ocurre ninguno que son yo creo que voy a cantar new york new york así la parte la primera parte ya está ok ok porque la cara así es bueno acá tenemos ahora las tres opciones que nos da esta plataforma es subir un demo un audio de un demo su directo de un archivo o vos mismo con tu micrófono puedes grabar ahí mismo ahora de hecho a un costado sale ya lo que hicimos antes pero vamos a hacer ahora mismo este este record si acercate así que vamos a probar acercate más y voy a ponerle lavar porque si no es como que dejas ese tiempo ahí dale ahí está 3 2 1 fly me to the moon now let me see dance among the stars solo antes para hacer algo corte ok ok amor amor pitch level 2 low dice le pegaste muy abajo no o sea tipo o tuve que haber cantado más fuerte un poco más fuerte si vamos a ver fly me to the moon now let me see dance among the stars esta es la voz original de gresar sin ningún tipo de de modificaciones y abajo donde sale el tema ok y ahora acá entramos en lo que es los settings las configuraciones avanzadas acabamos que yo puedo modificar el volumen de que tan fuerte quiero que esté sonando creo que son un poco fuerte porque en serio fue muy bajo y acá está y los efectos que le puedo poner le puedo poner por ejemplo un compresor ahí le quitas en la padecí está todo puesto compresor low pass y demás lo pero los post processing le quiero poner un compresor otra vez no quiero que haya reverb ni delay eso que haya eco más menor y no un coro mi voz sola luego le damos convertir y acá donde tarda un poco tiene un tiempo tiene un tiempo y vamos a ver cómo queda vamos a tocar los dos en simultáneo para que ustedes puedan escuchar si es que cambia o no cambia es más hasta podríamos hacer una voz de mujer también para ver si es que cambia o no cambia o que tanto cambia hicimos con mujeres sí pero vos cuando hiciste ya canté cantaste en falseto tipo debería ahí está deberías hacer con tu voz real bueno vamos a poner el original primero esto se escucha muy bajo gente pero van a escuchar la grabación o sea producción nomás no fly me to the moon and let me dance among the stars ahí está vamos a escuchar el male jazz cómo quedó es muy parecido a mi voz luego si pero cambia pero a ver cambio o sea claramente cambio verdad no es la de france y nata porque tampoco esta es la de france y nata para buscar algo más drástico el de mujer el de filme de kpop que voy a poner en fin así bien drásticos ok ahora qué música no tengo ni sugerencias estoy pensando pero no estoy tratando de acordar un tiempo no quiero decirte para que sea una sorpresa cuando cante ok sí pero está alcanzando el falseto tipo le da sería sin falseto First I was afraid, I was petrified Bueno, y cantar más todo vos, eh No, pero es que no me acuerdo, tipo, ¿cómo era que seguías después? Pero esa parte, hermano, hace falta esa, ¿eh? ¿Esa es más? Ahí está, eres ella, eres ella encontró la música, ¿ah? Sí ¿Vas a hacer vos? Sí, sí, yo ya sé Espera aquí, es que tienes más... Ahí Ahí First I was afraid, I was petrified, I didn't know Oh, how much the lyrics continue out of my sight No sé cualquier cosa le bajé, porque no sé cómo Convertí directo, o sea, hacer los settings, porque esto yo creo que... Interesante es que hace esto de mutear al principio Sí Como para que tengas ese tiempo, ¿verdad? Ahí vamos, vamos a subirle esto un poco más Yo creo que tenés que... Ah, no, acá no te deja poner el pichi eso acá Acá está, puedes ponerle un poquito más si querés Vamos a ponerle tres Para que sea un poco más femenino Y porque bajé muy first, o sea, muy bajo Muy grave, pues Sí Entonces, vamos a ver Pero igual te puse el pitch level, estaba bien Según, esta al menos mejor que la anterior Ya está terminando de hacer, ahora es con la música y de nuevo Acá dice female K-pop, o sea, una mujer cantante de K-pop, ¿verdad? Pero, no significa que sea el estándar de lo que vos escuchás, tal vez de... Lo importante es para entrenar cuánto tenés que subir, eso vamos a ver ahora enseguida Sí, 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 va a ser... Estamos usando la versión gratuita, la versión gratuita te da 15 minutos, ¿verdad? Nosotros, hasta ahora, este fue 15 segundos, 12 segundos Y este también... Dale ¿Vamos? Vamos, vamos a ver ¿El original? First I was afraid, I was petrified, I didn't know, how much the lyrics continue out my side Ok Cualquier cosa Sí ¿Y qué era? First I was afraid, I was petrified, I didn't know, how much the lyrics continue out my side Pero acá te demuestra una cosa Yo creo que le hice muy bajo también No, pues ¿sabes qué pasa, Alessar? Y acá demuestra lo que dice Maui también Que vos no podés cantar O hacer no más O hacer no más cualquier cosa Y sale Hay un proceso de postproducción, ¿verdad? Que... Es muy laborioso Es muy laborioso Y pues, tío, no es que él puso o él hizo que reconozca la voz de Benito Y que después diga, ok, ¿sabes qué? Va a convertir directamente O sea, tiene que agarrarle en el pitch perfecto Vamos a ver si es que le subimos a 10 No, yo creo que va a ser posible Su pitch Puede ser Pero yo creo que va por ahí también O sea, él dijo eso Pero que él tenía que cantar de una forma similar O si no, genuinamente no suena tan bien Y acá está demostrado con lo que es el film, el K-Pop Al menos, obviamente no salió la primera O sea, por más de que le entrenes a la inteligencia artificial Porque esto es algo que ya tiene predeterminado O sea, significa que está entrenado Que está bien entrenado Claro Bien entrenado Con la voz que vos pusiste en un grave Nos sale o nos convierte directamente En lo que sería una cantante de K-Pop ¿Verdad? Es, para mí Esa Medio obvio Vamos a ver cómo queda Round 2 Te cambia la voz Te cambia la voz Te cambia Ahora, mira esto Acá en pitch Cuando yo bajo Está en too low ¿Por qué? Porque mi voz era muy baja Para lo que estoy intentando hacer Ahora, si yo le subo Ahí solo la good Y ahí ya está too high ¿Viste? O sea, si yo le bajo el límite Que es 12 Debería, en teoría, ser O sea No va a ser O sea, yo creo que estás buscándole demasiado No va a ser más O sea No Obviamente que ya no va a ser Es porque yo hice muy distinto Pero digo nomás que Se le puede ir Claro Es muy glorioso Es que lo que pasa Y esto también es algo que él explicaba Ahora, él edita otra vez después las voces Sí Él seguía editando esto con otros programas Para ganar una voz Vamos a tener que onda Voy a hacer mi voz Y a ver si puedo hacer como él le sabe después Y bueno Cuando vos entras acá para entrenar la voz ¿Verdad? Acá te dice que O sea, cómo crear Tiene un video tutorial De qué tienes que hacer Nadie ve los videos Acá te explica de De cómo tiene que ser Tipo la calidad O sea, es Y ahí te mostraba cuál es el low también Sí, exacto O sea, que así no tiene que sonar Tiene que sonar así Cuando vos entras a crear Ya te encuentras que hay dos Está el premium Que se paga obviamente Pero mira Mira las cosas que te dan el premium Es Busca de internet de YouTube también Sí O sea, que vos ahí justamente Si el pago Tirando los enlaces Tirando los enlaces De los videos Nomás O de repente El starter Si vos pones el starter Vos acá tenés que ir subiendo O sea, yo tengo que agarrar Y proveer el audio Ya sea las grabaciones De la voz de la persona Ya sea Que si grabó así O de lo contrario Si es que grabó Sus músicos O lo que sea Esto es lo que había hecho Por ejemplo Lo que Disney hizo Justamente con Darth Vader Donde él alimenta Todas las voces De James Earl Jones Y después le invitan A James Earl Jones A que Él lea ciertas palabras Y diga Para que grabe Para que después Entreguen una inteligencia artificial Con su voz de Darth Vader Para ya poder Le poder generar automáticamente De acá la eternidad Que es lo que él accedió Claro Ahora lo que está comprobado Con todo esto Y eso supongo que decir Es que no es un proceso fácil No Nosotros Hicimos estas voces Que obviamente Algunas pueden ser Que sean buenas Otras pueden ser Que sean malas Pero es un proceso laborioso Es un proceso tedioso Claramente ¿Verdad? Porque no es que sale De uno Bueno, por eso hay un demo 5 Pero estuvo grabando 5 veces O sea, no le gustó Como salió el primero Pero bueno Una segunda vez Una tercera vez Una cuarta Hasta es lo que salió Esta versión que mandó Y ahora Mira Acá puede ser tu sueño Como lo de ser un narrador Este ¿Por qué es vos no haces? ¿Por qué es como suena un narrador? Ah, mira Pero Ah, no se puede poner Directamente Es acá ¿Qué? No, que pensé Que ya podía convertir Con lo que habíamos hablado antes ¿Entendés? Si es que grabábamos Y subíamos Sí No, no No, no No